Platos emblemáticos de España, Francia, Japón y Venezuela encontraron una nueva vitrina en Montevideo para mostrar a la familia uruguaya las novedosas propuestas culinarias de estos países. Los asistentes a la feria gastronómica artesanal se deleitaron con la exquisita paella española, el inolvidable queso de cabra francés, el emblemático nipón sushi y las deliciosas arepas venezolanas. Pablo Meglorini, uno de los participantes de esta iniciativa y parte del comité organizador, contó cuál es la idea de esta feria. Y bueno, la iniciativa un poquito es traer a la familia, aprovechar el día, que vengan con los niños y que puedan degustar diferentes propuestas, que estamos haciendo los platos representativos de cada lugar. Ciudad Vieja y Cocina es el nombre de este proyecto que en su primera edición reunió unos 25 emprendimientos gastronómicos, en el que además se degustó cocina tradicional y de fusión, artesanal, mediterránea, vinos y cervezas importadas y café molido, entre otras opciones. Meglorini aseguró que quieren que esta iniciativa tenga más acogida en el país suramericano. La intención probablemente es repetirla en el año, por ahí en alguna otra oportunidad, dos o tres veces, para poder generar esta movida que está tan buena y que ayuda a revalorizar nuestra ciudad vieja. Los asistentes a la cita gastronómica pudieron degustar entre tres y cuatro muestras que ofrecía cada uno de los 25 emprendimientos. Los platos eran pequeños, con el objetivo de que los comensales tuvieran la oportunidad de deleitarse con varias opciones culinarias. Gracias.